Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shadowland, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda, chicos. Así que nada, vamos a ver qué onda. Esto fue lo que quedó en el episodio anterior, que nos apareció como un punto de interés nuevo. ¡Mierda! Voy a morir. Voy a morir. Los relicos tiran ese poder que es muy fuerte. Es muy, muy, muy poderoso ese poder. Voy a morir aquí. ¿Qué me lo marca ya? O sea, como no revisé los otros, no me los marca más. Los vi todos y ahí llegaron. Esta es una weá de todas maneras que eso está claro. Como no tengo balas de las otras. O sea, si tengo que correr, corro, porque estoy herido. Estoy bastante herido. De puta mierda, güey. De mierda, güey. Espero no retroceder tanto, la verdad, güey. Bueno, entonces estamos bien. No está, no está tan mal, la verdad. Entonces esto no se marca, ¿por qué? Porque como no he recogido el contenedor de aquí, no se marca. Tengo que recogerlo para que se marque. Y ahora se marcó. Ahora lo malo es que no tengo balas. Así que... Así que... Me encantaría poder tener de las otras balas. No las tengo. Está, déjame tranquilo, hijo de la verga, güey. Esos perros de mierda los detesto, en serio. Son... Una basura, güey. Lo raro es que con este nuevo armamento... O mejor dicho... Esta nueva elección de cuerpo... Es un poco diferente a lo normal, güey. Como que siento que se demora un poco más... En... En recuperarse, güey. Entonces voy a cambiar... En... De arma. Un jefe. Fíjense arriba. Cuando sale una calaverita, es un jefe. Hola. Uh, se subió. Hijo de la verga, güey. Hola. Hola. Hola, amigo. Hola, amiguitos. Uh, me pegó, güey. Fíjense que ahora mi poder explota, güey. Antes no pasaba esa mierda. Antes no explotaba, ahora explotaba. Genial. Veamos que hay... Por acá. Acá hay algo. El Penedor El Penedor Lo desactivé de todas maneras Y el Norman quedó acá Entonces Ya hemos venido hasta acá Yo creo que hemos venido harto Son murallas, fíjense Yo no creo que tenga sentido ir para allá Tengo aquí esto que dice Sama extrayó un punto de navegación De los núcleos relíquos Así podría ser Tal vez Podría ser aquí Como que me dice De alta minerales Y en realidad son poquitos minerales Igual he puesto bastantes Así que no Esa es una nave Fíjense Ahí arriba hay otra cosa Hay otra nave Está claro Puede acercarme a esa mierda Esa es muy parecida a la otra Así que voy a acercarme igual Y voy a entrar Es pequeña No se ve tan grande La verdad Pero Eso no quiere decir Que hayan pocos Kets Está lleno Siempre está lleno Kets En todos lados Fíjense la cantidad Cuidado Siempre 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 No quiero quedar cerca Porque Los voy a mandar Acercarse Aunque Tal vez No debería ser tan maricón Pero bueno Esta nave Es bastante Este auto Es bastante grande Como para protegerme Este tipo Yo no sé No 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 traspasó Una granada Una granada Wow, igual no eran tan pocos, eran igual bastantes, estos tipos protegen bastante sus sitios, son como que ultra protectores, ahora, pareciera que no hay ningún, pareciera que no hay nada, simplemente es una base con una especie de motor, parece, es lo único, no hay nada más, o sea, no se ve nada, o sea, durante todos estos episodios nos hemos encontrado con hartos kits, la verdad y seguimos encontrando más fíjense acá una especie de puesto humano, me parece, como humano, no estoy seguro, la verdad pero, pareciera, ¿no? y esta guaya la he visto en varios sitios, pero no sé qué chuche voy a grabar, porque la verdad es que no lo grabo hace rato y como aquí es una zona segura, no, no está de más ahora, lo raro es que, ese parece un auto que pareciera, ¿no? pero, o tal vez no lo es, no sé le tengo que tirar hacia allá, o sea, hacia la montaña y tengo que andar con el 4x4, porque claramente es lo que necesitamos y esto está como protegido entre las montañas, pareciera fíjense ahora, ¿qué será? no lo sé hay algo ahí vamos a ver acá hay algo este es algo veamos instalación relica, ¿eh? se elimina los kits o sea, abajo deben haber kits supongo bueno, hay para cargar municiones piense que hay algo allá una runa una runa me falta encontrar las otras runas esas son runas relicas tengo una solamente y no por ahora no no tengo otra tengo que encontrar más deben estar por acá supongo, no sé tal vez deberían deberían ah, fíjense ya hay kits ya los vi desde aquí los vi ok, aquí hay kitsch Fíjense que me muestra que hay algo Esa es otra Añade datos me parece Son muy parecidas Son muy parecidas Ahora este es más grande Nos damos cuenta inmediatamente Tengo que escanear porque me faltan igual estructuras reales Tengo uno por acá Mierda Siento que Chucha Siento que después de haber cambiado de De como de cuerpo por decir así En uno de los episodios antiguos estoy un poco más débil No sé que cae yo no Guau Casi explotó Ah miren Y aquí me aparece como una especie de cosa arriba que me muestra que hay algo Ahí hay una Fíjense Yo no sé cuántas eran la verdad Pero todavía me sigue mostrando otra O sea todavía me dice oye Hay otra Entonces Fíjense Fíjense Y aquí todavía Hay algo Información Información Estos mundos Estos mundos son gigantes Estos mundos son gigantes Dejé revisar un poco mi inventario Porque eso que dice recursos Dice placas convertibles Igual yo había aumentado Mi capacidad de De almacenamiento Me sirve bastante Y ahora si ya puedo abrir El tema relico que estaba acá al inicio Aquí había esta mierda ¿Se acuerdan? Y partimos investigando por esto Oh me faltan grifos Me faltan tres Una locura Entonces acá hay un par de cosas Que se pueden hacer Una es buscar Los cositos O dos Ah no te deja No acá no te deja O sea Hay Hay en Hay ocasiones donde uno puede apretar Y te salen monstruos Relicos obviamente Y esos monstruos Relicos Los matas Y te dan un desencriptador No siempre pero Te pueden llegar a dar un desencriptador Y si te dan un desencriptador Obviamente te va a servir Para desencriptar El tema Y poder abrir la caja Pero en este caso No es así Así que Voy a pasear hasta allá Caminando No creo que nos dé mucho el tiempo La verdad Para poder hacerlo Así que voy a Grabar hasta El tiempo estimado Que tengo siempre De estos videos Y después de eso Ya Los canarias Solo La verdad que No se se encuentra más La verdad Ni siquiera se Porque por lo menos Cuando fuimos caminando De aquí a allá Encontramos solamente Uno más O sea Dos en total No es mucho Esto es otra cosa Varios nodos Fíjese Ahí salen varios nodos Pero son irrecuperables No se pueden recuperar De la información Que tienen Yo por lo menos Hasta el momento No he visto Más información Más información O sea No he visto Más puntos Relicos Son como una especie De cuadraditos Que ya los hemos visto Por lo menos Acá No veo nada Y faltarían Cuatro O sea Ni siquiera Ni siquiera es uno Tres creo Tres o cuatro Es bastante Ah Acá hay otro Fíjense Entonces Ahí ya tenemos otro Faltarían dos Tienen que estar acá Si Si ya hemos Encontrado otro Tienen que estar Vamos a buscarlos todos Para nadie Ni siquiera Va a ser fácil Pero Tienen que estar Por algún lado A ver Tal vez Aquí hay otro No lo sé Había uno En la muralla Del otro lado Ahí Y también Había uno Allá Fíjense Que ahí Había uno Entonces ya estamos Con el tiempo Pum Y voy a tener Que quedarme Buscando Me faltan dos Y eso es Probablemente Lo que voy a hacer Buscar Voy a tener En el otro episodio Los dos Encontrados Deben Tienen que estar acá O sea No deben Tienen que estar O sea Si te está diciendo Que sigas buscando Es porque están Es porque están Es una muralla Fíjense Fíjense Y nada Chicos Yo creo que eso va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen un like Su mente Bajo el video Compartan el canal Apreten la campana Arriba Y ya los veo En un próximo episodio Bien